Entérate. En su ruta de transformación sindical y de frente a la sociedad, el CENTE convoca a foros regionales sobre las leyes secundarias en materia educativa. Son 13 en total, y en los que podrán participar maestros, personal de apoyo, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, legisladores, presidentes municipales y académicos. En el México de hoy, uno somos todos y todos somos uno. De ahí el objetivo de esta nueva consulta participativa, llevar la voz del magisterio y de todos los actores comprometidos con la enseñanza pública para dotar de contenidos las leyes secundarias derivadas de la reforma educativa. Toma nota, los temas que se analizarán son Ley General de Educación, Ley de Sistema para la Mejora Continua de la Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. Registra el dato, la entrega de ponencias está abierta y cierra hasta el 16 de junio. Agenda fechas. Los 13 foros se realizarán entre el 19 y el 20 de junio. Ah, y no lo olvides, son 13 regiones. Ingresa a nuestra página web y consulta bases, fechas, regiones y sedes. Participa. Hoy tu voz es la voz del CENTE, donde uno somos todos y todos somos uno. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.